...la historia de este partido, trabado, peleado, parejo. Allí va el toque hacia el costado, el centro al medio, llega Osvaldo y de derecha lo que mejor hace y más le gusta, el remate con la cara interna del pie derecho que no puede de ninguna manera detener Navarro. Ahí va Carrizo, el toque...